Ay, me hace choque, ay, me hace choque, está bonita y delicioso. Ay, me hace choque, me hace choque. Creo que tomaron una de tus pastillas. Ay, con cita, eres tan bonita. Ay, eres tan delicioso, mi bonita. Solo espero que tengan la nariz limpia. Tu olor realmente me fascina. Nada huele como Devlin. Aroma a Devlin. Eso es una delicia. ¡No lo sirvas sobre mí! ¡No lo sirvas sobre mí! Te acercaré mi copa. ¿Que eres cirujano plástico, Dani? Sí. Qué conveniente para ti, Catherine. A ella no le echo nada. Es natural su belleza. Es un hecho. ¿Qué hay sobre mí? ¿Harías algo conmigo? ¿Profesionalmente? Nada. No te haría nada. ¿Nada? ¡Qué lindo eres! Ya te quitaron demasiada grasa de los brazos, pero para eso son las mangas. ¿Y dónde lo conociste, amiga? ¿Qué? Ah, nos conocimos en un concierto. ¿De Sting? Sí. En vivo, desde el recordatorio. Fue un concierto a beneficio de la selva tropical. Oye, te hablan por teléfono. Creo que es el tipo de la profecía. Sí. Sí. Aquí el i-man. Aguardo un segundo. ¿Puedo decir algo antes de que digas lo que vas a decir? Ver al hombre que inventó el iPod con un iPhone diciendo aquí el i-man... Sí. Fue igual que ver a Ronald McDonald comer una hamburguesa de las dobles. De verdad, eso fue increíble. Es cierto. Para mí fue como ver al... Doctor Kevorkian suicidándose. Lo lamento. Es una de mis fundaciones. Tengo que atenderlos. Tu virtud, tu inteligencia y tu pasión. Tu belleza, tu energía y tu feminidad. Hacemos esto. Cada que algunos se van, nos decimos lo que adoramos uno del otro. ¡Ay, qué gran detalle! De verdad, tierno. Deberían intentarlo. Es cierto. Claro. Lo intentaré luego. Sin falta. No todos pueden hacerlo.